¿Qué tal mi gente? Es amigazo, Adrián Méndez y los de La Perla Con las rancheritas desde la casita para todos ustedes, con mucho gusto Ahí le va, el troquero dice, ¡as! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Allá en el valle todititos me conocen Allá en Maclaren voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpí, Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo un amorcito Que es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy troquero, soy un triste navegante Como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en griego ni peleo por un amor Sirvan las copas de cerveza, yo las pago Y que se escuche bien perrones requintos Por Dios santito a mi familia yo la quiero Y a esa güerita me la llevo en el camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me recosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdiación Y continuamos, continuamos por ahí Con las rancheritas Esta cancioncita la grabamos hace unos años Andan pisteando los plebes y siguen pisteando Andan pisteando los plebes No se quieren componer Entre licores y damas Se dolosan de ver Andan buscando lugares Donde pasarla más bien Cuando andan en Culiacán Los ven por el malecón Y en San Luis Río Colorado Se pasean por la Obregón Y en la ciudad de Tijuana Van a la revolución ¡Ay no más! Y siguen pisteando los plebes mi gente Y vale bonito ¡Eso! ¡Ay no más! Cerraquitón carnal El Oya y el Morocó El Farra y el Farayó El rodeo de medianoche En Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres Vestido de lo mejor Y ya empezó el mes de noviembre Y ámonos pa' Culiacán Se pone buena la feria Los gallos hay que pelear Donde quedó la lavada Y la banda donde está Continuamos, continuamos Con las rancheritas por ahí Con mucho gusto Y ya por nombre Las pasiones Las pasiones Ya se nos van pasando Tono de fa Muchachones Pa' que la canten con nosotros Pa' los enamorados Por ahí Y que soigan con los noches Compa Y aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy De nuevo pa' que la cante De nuevo pa' que la cante Afínese, afínese carnal Vámonos dice Ahí le va Ahí va de nuevo es Vámonos Y aquí en mi corazón Tu mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Ahí está Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Pues tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Ahí no vas Y ahí te vas chiquitita Oh, tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Pues tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Ay, no, mamá, mija Ahí le va esta rancherita muy solicitada Tono de dos muchachones, dice Con mucho gusto, con mucho gusto Arrancamos, dice ¡Gracias! 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 Así es mi compadre Armando Licor es el del espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no vuelan a viejos Con la pluma saco cuentas A todo que me pusieron La venata es de la casa Directo del boletomo De la marca Chacaleño Es suficiente pa' todos Pa' que se les moje el pello Y no sufran por antojo Llevo recuerdos grabados De Ranchito Tecolote Pero mucho más me acuerdo De mis viejitos tan nobles Que no me dieron riqueza Pero me hicieron buen hombre ¡Aquí! Ha quedado, ha quedado mi gente ¡Animo! ¡Gracias!